Mi hija tiene tres años y nació por cesárea programada. Pensé que así me evitaría el dolor del parto, pero el dolor que vino después fue peor. ¿Qué es eso, Ana? Ya, solo el nombre me da miedo. Miedo te puede dar, Magui. El puerperio es lo que le pasa al cuerpo cuando por fin el bebé está fuera yendo dentro. ¿Después del parto es que hay algo más? Mujer, ahí abajo se queda todo abierto y como dicen que hay riesgo de infección, no te dejan ni tras tras ni bañarte en el mar. Olala, yo pensaba que parías y ya está. ¿Y cuánto dura esto? 40 días con sus 40 noches. Cuarentena en el 2018. Buen entrenamiento para la COVID, Ana. Ahora que ha llegado Amparo, os tengo que contar lo que leí de los ciclos menstruales. Resulta que cada mes tenemos una ola de hormonas que nos pueden variar la vista, el olfato, la fuerza muscular, la digestión y más cosas. ¡Guau! Bastante más power que estropear una mayonesa. Por eso no me siento igual el día 14 que el 28 del mes. Ni a las 4 de la mañana ni a las 4 de la tarde. Exactamente. Vivimos en olas biológicas. No se nos puede pedir ser igual todo el mes. Como al océano no se le puede pedir ser un lago. Las olas las podemos observar, conocer e incluso pasarlo bombas surfeándolas. Y no como ahora, que en vez de aprender a gestionarlo nos recetan más hormonas para controlar nuestras hormonas. Un mareo en toda regla. Y así hasta la liberación, la menopausia. Lo que bien ni te lo imaginas. O más bien lo que se va. Tu cuerpo deja de generar las hormonas de toda la vida y todo se desajusta. Por dentro estás chica como una mojama y por fuera eres una olla expresa sofocada aunque estés a 15 de enero. Se te pone un flotador en la cintura que ya no se te va para toda la vida. Por mucho deporte que hagas. A estas alturas tampoco es que tengas que gustar a todo el mundo. Mira la otra que insinúas que si no hacemos bebés no somos interesantes. Y qué exagerada. Con la edad baja la libido. A mí después de la cuarentena del 18 la libido se fue para no volver. Un poco lo que el viento se llevó. Mira de eso nada monada. A mí eso no me pasa. Tengo las mismas ganas que antes. Solo que ahora es más lento. Hay que dedicarle más tiempo al tema. Ahora soy multiorgásmica con relentí. Pero multiorgásmica. Uff, qué esperanza me das. Hay que investigar, educar, informar. Sí, basta ya de eso. ¿Te duele la regla? Es normal. Con el embarazo te pasará. Te duele. Es normal. Acabas de parir. Te duele. Es la menopausa. Te acostumbrarás. Soy Mari Gumberg, doctoranda de la Universidad de Valencia. Investigo los ritmos biológicos y lo importante que son en nuestras vidas. Soy Amparo Ausina, pediatra. He atendido muchos partos y mujeres en el puerperio. Y os puedo asegurar que no están lo suficientemente cuidadas. Soy Ana Peyro, médico experta en dolor. ¿Sabéis que las mujeres tenemos más dolor crónico que los hombres? ¿Por qué? Eso estamos investigando en el Hospital General Universitario de Alicante.